Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte Contra la buscadera? Y ese fuego que quema fuerte el trilento Te convierte en piedra Una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sal tú de duro No te quite ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Y sal tú de duro Balanza Llama locura Llama locura Llama locura Llama locura Llama locura Llama locura Kuduro Kuduro Vamos danzar Kuduro Seis llamores No lo irás Ve y va a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Que el sol empieza Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja Tiena Kuduro ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tus caderas Y ese fuego Que el sol empieza Fuerte y lento Que el sol empieza En piedra Con la mano arriba Cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Cintura mantenza En huflieza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo.